Y llegó el Mago en sí, dímelo Mago. ¿Cómo estamos Alex? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Alex, estamos listos para hoy. Voy a empezar dándote... Mago, Mago. Moros en la costa, a las 3 de la tarde. En las 12, a las 3, Moros en la costa. La gente está ahí, mirando, muy de cerca que anda. Muy de cerca. Claro, Mago. Después que no esté la niña, estamos bien. Mira, Alex, una llave, una llave. Una llavecita. Quiero que tú aguantes la llave. Esa llave, obviamente, abre un candado. Entonces, al final del juego, si algo sale mal, pues recurro a un cofre que está sellado, lo abrimos y eso tiene un premio adentro y recompensamos la falla que pase. Solo si pasa algo. Entonces, quiero jugar con dinero y quiero que alguien me dé un billete de 100, un billete de 20. Adolfo, Adolfo, que me dé un billete. Alguien que me dé un... Suelta, suelta, suelta. ¿Tienes? Mira. Ahí está, mírala ahí. Billete, ya está. Un billete de 20. Digo, Adolfo es el de los chavos, pero Tamara es la que cuadra. Es la que lo controla. Tamara, mira, cuadra ahí la situación. Ok, mira, puedes soltar la llave, abre el marcador y ponle una firma o, de hecho, ponle, no sé, algo que el público identifique que este billete es único. Puedes ponerle PR Gana o algo así. Mira a ver. Para que sea un billete único y no exista, ¿verdad? Que las personas puedan pensar que hay otro billete en juego o algo parecido, ¿ok? Míralo ahí, ese billete está firmado. Está, está, único, que aunque yo vuelva a hacer lo mismo, no sale igual. No sale igual. No. Hazle un close ahí para que ellos vean que ese es el único billete de 20 que tiene esa firma PR Gana, ¿ok? Ahí está. Listo. Ok, mira esto, Alex. Lo voy a hacer muy lento aquí para la cámara. Nada en mis manos, solamente un billete de 20 que acabas de firmar. Lo voy a doblar y lo voy a poner bien pequeño, fíjate, mira. Bien pequeño. De hecho, un poco más pequeño, así, así abajo. Se sigue viendo que es el billete de 20, pero lo voy a doblar más pequeño, más pequeño, mira, fíjate. Más pequeñito. Es más, ¿tú sabes qué? Más pequeño todavía, más pequeño, mira, mira. Y ahora, soplo, y cuando abro el billete, Alex, ahora no es un billete de 20. No. No, ahora es un billete de uno. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias. Mira, a veces, para tú ver magia, tienes que viajar a Las Vegas y pagar mucho dinero, que tú hayas perdido 20 dólares, no importa. Gracias. 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 Gracias, Adolfo. Gracias, muchas gracias. Espérate. ¿Te pones la línea? Espérate. No, veo caras serias. Espérate, vamos, vamos a aparecer ese billete. ¿Tú tienes una llave? Yo tengo la llave aquí, mírala aquí. Desde que yo empecé, hay una bolsa que está sellada. ¿Ah? No. Dentro de la bolsa. No puede ser. Dentro, dentro. Mira, mira, mira. No. Dentro, dentro, dentro. Mira. Mira esto. No, aquí no, aquí no está el billete. Aquí lo que hay es un cofre sellado con candado. Fíjate esto, Adolfo. Esto tiene un candado aquí. Alex, permíteme la llave y coge el cofre, examínalo, verifica que está sellado. Alex, aguanta el candado y mueve la caja a ver si hay algo dentro. ¿Hay algo dentro? Sí. Vamos a abrir el candado, Alex. Vamos a abrir el candado aquí en vivo ahora y a todo color. Pa, 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 pa. Si abre o si ya está en la llave. Ahí. Mira esto. Abrí el candado. Ok. Voy a sacar el candado. Ajá. Ahí. Voy a abrir el pestillo muy lento, muy lento. Y que la cámara, si la cámara puede apreciar este momento, voy a abrir. Voy a abrir muy lentamente, muy lentamente. Adentro hay algo. Alex, ¿qué hay adentro? No, no puede ser. Alex, ¿qué hay adentro? Mira. No, no puede ser. Hay un billete. Sácalo porque tiene que tener la firma. Tiene que ser el billete que está firmado. Si no, no tendría sentido. No, no puede ser. Posible. Posible. Ábrelo. Tiene que tener la firma. Si tiene la firma, todo Puerto Rico dice cómo lo hizo. Voltealo, Ali. Mira. Ahí dice. Mira. ¿Cómo lo hizo? ¡Guau! ¿Cómo lo hizo? Gracias por ese cariño. Siempre tiene un beso a esa gente linda que está. Oh, oh. Oh, no. Oh, no. Mira para allá. Ahí. Hola. ¿Te gustó este? Sí. ¿Te gustó? Sí. Mira. 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 El de Tatín estuvo bueno también, ¿verdad? Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Mira. El de Tatín estuvo bueno, ¿verdad? Oh, no. Oh, no, no. Oh, no, no, no. El de Tatín estuvo bueno, ¿verdad? Hablamos ahorita, ¿está bien? Tatín Mira Mira, nena La última vez que te voy a preguntar El El truco de Tatín estuvo bueno Tatín Traté de todas las maneras, pero no No se ganó los 20 pesos Mira, nos vamos con Encuentra el Rojo, Jadín Llegó el momento, vamos a ver cuánto se van Encuentra el Rojo Mira, nena, gracias que no lo cogiste Porque hacía falta para aquí Ok Bueno, Martita ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Vaya el micrófono ahí Vaya ahí, Martita, bienvenida ¿De dónde viene, mi amor? ¿De dónde venga? ¿De dónde viene? ¿De qué pueblo? De Moca ¿De Moca? ¿Y cuántos años usted tiene? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 94 ¡94! Muy bien Mi amiga, ¿y su nombre es? Ludovina Quiñones Ludovina, pues aguante por ahí Vamos a jugar Martita Martina ¿Ludovina? Ludovina Ludovina Yo tengo encuentres rojos Y por cada ficha roja que ustedes encuentren Yo les voy a dar 20 dólares En cada fila Martina ¿Está bien? Martina, ¿dónde está la roja? ¿Aquí, aquí o en el medio? ¿En el medio? En el medio En el medio ¡Sí! Martina, ¿dónde está la roja? ¿En su lado, mi lado o el centro? Qué lindad En la esquina ¿Acá? ¡No! Estaba en el centro Vámonos, Martina ¿En su lado, mi lado o el centro? ¿Allá? ¿En mi lado o el centro? En el centro Centro ¡Ay, no! Martina Estaba acá Martina, ¿en su lado? ¿En mi lado o el centro, mi amor? Al lado de acá Al lado de acá ¡No! Estaba al lado del centro Martina, ¿en su lado? ¿En mi lado o el centro? En el centro ¡Ahí está 20 veces! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! Martina Martina ¿En su lado, en mi lado o el centro? ¿Dónde está la roja? Al lado de acá ¿Aquí? ¡No! Estaba en el centro Martina, ¿en su lado, en mi lado o el centro? En el centro ¡No! Estaba al lado de allá, Martina Martina, ¿con quién usted anda hoy? ¿Con quién vino? ¿Con usted? Hija Tiene tres hijas más allá Las nietas Muy bien Los nietos Hay un montón Muy bien Martina ¿En su lado, en su lado, en mi lado o el centro? El centro ¡Ahí está 20 pesos más! ¡Muy bien! Martina ¿En su lado, en mi lado o el centro, mi amor? Al lado de allá ¿Aquí? ¡Sí! ¡Tiene 20 más! Martina Usted hasta ahora tiene 20, 40, 60, 80 pesos ¿Quiere jugarlo todo por 200 dólares o jugamos por 20 pesitos nada más? Abuela ¿Jugamos por todo? ¿Vamos a jugar por todo o nada? ¿Sí? Ok, vamos Martina Martina Si me dices dónde está la roja ahora Te vas a llevar todo ¿Está bien, Martina, mi amor? ¡Vamos! ¿En tu lado, mi lado o el centro? En el centro ¿En dónde está? En el centro Martina, ¿tú estás segura que estás en el centro? Sí Ay, ay, ay ¿En el centro? Sí Martina Tiene 94 años que me la trajeron Dios me la bendiga Martina Martina, si aquí está la roja, te llevan los 200 dólares a la una Ay, Martina 200 a las dos Martina 200 a la... Sí ¡Sí! Martina, te llevan los 200 dólares Felicidades, Martina Gracias por haber estado con nosotros Qué linda tú eres Dios te bendiga Gracias ¿Qué tal? Ay, gracias Yo voy a ir a una pausa Pero vengo rápido Y este Puerto Rico gana Me voy contigo, Martina Vente, vamos Se los llevan los 200 Ya regresamos Nos vamos a ser Y va pendiente Palante, patrán Palante, patrán ¡Gracias!